Te tengo la última información del capítulo de esta semana, y cuando te cuentes lo que se viene para el capítulo 1097 se te van a salir los ojos de la cara, eeeeh, si eso definitivamente no puede pasar, pero te prometo que el capítulo será una montaña rusa de emociones. Primero que nada, quiero saber tu opinión, ¿recuerdas a los caballeros divinos? Claro que sí, bueno, en el capítulo 1096, Garlick y sus chicos parece que se enfrentarían a los piratas de Roger y los Rocks, la pregunta es, ¿tú crees que los caballeros divinos son realmente fuertes o solo son humo y espejos? Te veo en los comentarios. Ahora entrando al tema que nos tiene aquí el día de hoy, se nos hace saber que el título en esta ocasión es Ginny, sin lugar a dudas esta joven nos dará grandes sorpresas en esta ocasión, proporcionando una trama rica para la historia y revelaciones intrigantes. El capítulo comienza revelando que el rey del reino de Sorbet ha impuesto un impuesto masivo a sus ciudadanos. Para cumplir con el tributo al gobierno mundial, esta acción despiadada ha llevado a la división del país en dos partes, una bajo la protección del estado y la otra convertida en un lugar sin ley. Un nombre resalta entre los proscritos, y no es otro que Bartolomeu Kuma. La trama toma un giro dramático cuando la Armada de la Libertad, encabezada por el enigmático Monkey D. Dragon e Ivankov deciden intervenir. Su objetivo, derrocar al rey tirano y liberar al pueblo de Sorbet. En una sorprendente revelación, se nos informa que Dragon, el líder revolucionario, fue en el pasado un marín. Su partida de la marina se debió a su comprensión de que la justicia que buscaba no podía encontrarse en esas filas. Esta conexión basada con la marina agrega capas de complejidad al personaje de Dragon y arroja luz sobre sus verdaderas motivaciones. Parece que muchos que teorizaban que Dragon fue un marín estaban en lo correcto. Y sí que es una información muy jugosa, de la que seguramente hablaremos pronto. Ahora, el capítulo nos lleva 14 años atrás, revelando que tanto Kuma como Ginny eran comandantes en la Armada Revolucionaria en ese momento. Este flashback ofrece un vistazo a un pasado compartido, destacando la importancia de la relación entre Kuma y Ginny en la trama actual de la serie. Sin lugar a dudas, el clímax del capítulo es emocionante y lleno de tensión. Dragon, mientras se encarga de los asuntos de la Armada Revolucionaria, recibe noticias devastadoras. Ginny ha sido secuestrada. Esta revelación promete desencadenar eventos impactantes en los próximos capítulos, ya que Dragon, conocido por su determinación y misteriosas habilidades, se enfrentará a un nuevo desafío por esta situación. Sin lugar a dudas, el capítulo 1097 nos dejará con el corazón acelerado. Ojo, quiero que pienses en algo, hace 14 años, cuando Ginny fue secuestrada, se supone que Bonnie ya debería haber nacido, a menos que en realidad sea más joven de lo que aparenta. Es que según Oda, 22 años es la edad que Bonnie podría tener. Incluso con lo dicho por Oda, es muy posible que Bonnie sea en realidad mucho más joven de lo que parece, como te dije y traté de demostrarte en el video que tienes en pantalla. Soy Taylan, suscríbete y activa la campanita para más contenido y me ayuda mucho si compartes. Adiós.